Me voy a dejarme con alguien porque si no, me están viendo la cara en eso. O sea, ¿tú llenaste tu camioneta? Yo le dije, me pones en de cientos pesos y no, ahora ya se están volviendo locos. ¿Y tú le pediste ayuda a la gente de seguridad? Esa es la que estamos viendo. Bueno, Susana vino a esta gasolinera que se encuentra en Avenida Cuyocan y Avenida Universidad y no le quieren dar su ticket. Cuidado, cuidado. ¿Y por qué no te quieren dar el ticket, Susana? No lo sé. A ver, oye, pero... No, pero es que yo no quiero que me des mi dinero. Es que no es tu culpa, corazón. No, no, pero yo lo pago, no se preocupe. No, corazón, no. A ver, mire, agárrenlas en verdad. No, cálmate un tantito, cálmate un tantito. No es tu culpa. Disculpe, 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 disculpe. Yo lo único que quiero... Es lo que usted quiere, es lo que usted quiere porque está diciendo... Te están pidiendo que se vuelva a la situación, que le hable a su dinero, ándeme, ándeme. No, no, no. Es que no te pongas así. Todos estamos hablando bien y tú eres el que se está alterando. En alguna manera. No supiera cómo se botan esas gomas y tienes que estar ahí. Pero eso está mal, corazón. Por eso, yo nunca te he dicho que... Alguien tiene que venir a resolverlo. Igual que le hagan una revolución formal, ángelo a ver. Oye, pero, a ver, pregunta. Ya le dije. ¿Por qué se botan esas gomas y tienes que estar ahí? Pero eso está mal, corazón. Por eso, yo nunca te he dicho que... Alguien tiene que venir a resolverlo. Igual que le hagan una revolución formal, ángelo a ver. Oye, pero, a ver, pregunta. ¿Por qué se botan? Él es el sensor de la pistola. Pero, ¿por qué si él marca? O sea, si está teniendo a dos personas al mismo tiempo. Yo le digo, me pone 700 pesos, le pone. Y se bota. Entonces, lo tiene que volver a hacer. Y, obviamente, lo que él dice es que no me puede dar un comprobante de lo primero porque no lo sacó. Ya, sí, porque el sistema desgraciadamente lo detuvo. Exacto. Y entonces, yo no tengo un comprobante para venirle a decir mañana a tu gerente. Oye, está mal lo que está... O sea, ni de esta no se llenó, ni de esta no se llenó. No, está de camioneta. Sí, este... Nosotros ya vimos lo que es todo de gasolina. El dinero no lo voy a poner. Ella dice que le ponía más o menos un muerto. Si le pones 700 pesos, pues debería haber pasado siquiera arriba de la mitad. Está arriba de la mitad oficial. No, está arriba de la mitad. Sí, corazón. Es que no veo oficial. Es que no estamos... A ver, espérame. Esto no es una denuncia, no es contra ti. Lo único que quiero... Por eso es también como está, por ustedes, así como ustedes... Ándale, pues... Sí, ¿me caen? No, 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 no. Pásenme, pásenme. No, no, a ver, no. Pero pásenme, pero pásenme. No, oye, pero soy de copotino, porque si no... Dices que no está arriba de la mitad. Péle, güey. A ver, vamos a... Oigan, vamos a calmarnos todos. Vamos a calmarnos todos, por favor. Con placer, ya les dije que yo les dije que puedo hacer calumar. Ella estaba viendo cómo se votaba y yo estaba con este caí. Sí, eso es incierto. Yo no estoy diciendo... No estoy diciendo que es prueba de él, ¿eh? Yo sé. Para nada. Yo sé, pero si no te lo vas a estudiar. Mañana vengo... ¿Cómo se llama el gerente? Se llama Isaac Torres. Mañana vengo, ¿vale? Sí, por favor. No más.